Hola chicos, espero estén súper bien. Oigan, pues ya estamos iniciando otro lunes de live, de transmisión. Entonces estamos acá en TikTok y estamos en Facebook. Y ahora vamos a ver un personaje que yo vi la película el fin de semana y dije, ay, qué lo voy a hacer. Es que me dio mucho sentimiento. Oigan, yo verríe, yo lloré en la película. Entonces miren la vista de verdad. Está bien linda. Es la película de Pinocho. Ya tengo mi imagen de referencia de acá. Miren, para los que no conozcan, esta película acá es de Guillermo del Toro. Entonces es un director mexicano de Guadalajara. Y la verdad es que está padrísimo. Si tienen la oportunidad de verla, está en la plataforma de Netflix. La verdad es que vayan y vean la platica inicial. La vieron? Yo la verdad, de verdad, de verdad que me dio así como mucho sentimiento bonito, no? Pero me inspiré y dije, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Yo por acá tengo este pastelito que ya no se recuerdan, porque a veces me preguntan qué haces con tanto pastel? Pues a veces no nos comemos chicos, a veces lo reciclamos y en este caso este lo congelamos y lo volvemos a hacer. Déjame ver porque está como pegado presión este, verdad? Siento que si lo corto se puede caer todo. Vamos a ver. Voy a cortar un poquito nada más para su carita. Si se cae todo ya no pasa nada. Acuérdense que esto lo tenemos. Pues ya, sí. Y empiécenme a decir, ahí se están conectando. Dice, soy TMX, hola. Hola, soy TMX. Entonces dígame, ya vieron la película? No la han visto? Qué tal les pareció los que ya la vieron? Tú ya has dicho que te haya gustado, Argen? Dice aquí la película. Sí. Así como que no. No, es que está de verdad bien, bien bonita. Tienen que ver, tienen que ver la verdad. O sea, yo no me acordaba de la película original, la verdad. O sea, para nada. Yo nada me acordaba que en algún momento Pinocho estaba dentro de una ballena y así. Pero de más cosas yo no me acordaba. Entonces miren, tengo esto. Vamos a poner un poquito de aquí a nuestra hermana. Aquí ya se están, ya se están, este, ya están comentando. Aquí nos dice Gabriela, buenos días. Chef, Mari también te dice buenos días. Deatriz te dice buenos días. Ay, buenos días, Deatriz. Todas, todas. Muy bien, muy aplicadas. Aquí nos dice Ilsa, hola desde Madrid. Está Madrid, un saludote allá. Me imagino que también llegó la plataforma, no la película. A ver. ¿Cómo se llamaran ya? Ya sé cómo se llamaran así. La nariz mentirosa, eh. Ay, sí, algo así. Confirme, en verdad, cómo le, cómo le pusieron. Ahí está. Vamos a estar de este ladito así y el otro lado redondeadito, ¿sí? Acuérdense que estos cortes lo hicimos con el pastel de esfera, por eso les decía ahorita que si reciclamos, este, nosotros hacerse dos pasteles, en este caso sí lo reciclamos, ¿verdad? Oigan, chicos, acuérdense también si quieren entrar a nuestro diplomado de ese cook. De hecho, este estaba viendo que dije lo hago con estructura, no lo hago con estructura, pero esas son cosas que enseñamos en el diplomado. Entonces, si ustedes quieren entrar diplomado y enseñarse a hacer todo tipo de estructuras para sus pasteles, así como todo esto para que resista tu pastel, que aguante, que todo terreno, de verdad, es que entren ahí a C-Cook MX. Tenemos diplomados de decoración de pasteles, diplomados de pastelería, entonces estoy segura que les va a súper servir y encantar. Vamos a hacer primero que nada un sellado de migaja. Entonces vamos a... Preguntan para Kike, ¿qué vas a empezar a hacer? La cabeza de nuestro amiguito Pinocho. Quería hacerlo con todo el cuerpo, chicos, pero pues no, bueno, transmisión es un poco complicado, ¿verdad? Porque o hacemos una cosa o hacemos otra. Entonces vamos a poner aquí. Entonces Pinocho, pues se les preguntaba, ¿ya vieron una película? Entonces vamos a ver qué tal, ¿eh? Porque luego yo muy animada y pues ahí. ¿Qué? Para quien dice Ana García, sí está bien bonita la película, muy bonita mensaje de vida. Sí, como que tiene varios mensajes. Yo agarro cada vez que hacían uno y yo, ¡ah! El mensaje de la aceptación, de aceptar tan a los hijos como son, aceptarse uno como es, este, aceptar las pérdidas. O sea, la verdad también está así como bien bonita en ese aspecto. No, les digo que me gustó mucho. Aquí nos comenta Lisbeth. Dani, encantada con tus galletas de mantequilla tipo pasticetas. Les mando mucho. Saludos desde Querétaro. Lisbeth, qué gusto escuchar eso. Chicos, los que no han visto esa receta, así como Lisbeth, si quieres empezar a vender y todo, vayan ahí al TikTok o a Instagram de Dani Orsan. No sé si Decorando Pasteles está afuera también. En Facebook, sí. Ok, en el Facebook de Decorando Pasteles, para que chequen y se pongan también a la venta con esas galletas. Muy rápidas y deliciosas. Y aquí también nos dice Ilsa que sí que le negó la película. Sí, no, les digo que esto. A mí me había dicho Orgenis que está detrás de acá, Marta. Que estaba, le había escuchado que está súper bonita la película, que todo, yo dije, ¡ah! Yo como que dije, bueno. Y ya este fin de semana me dije, no, sí voy a verla porque siento que los mexicanos también hay que apoyar el cine mexicano más siendo un director mexicano, ¿no? Pero. En el momento de la película que está en. En Guadalajara. Sí. Sí, es que también viene detrás de cámaras y decía que encargó, o sea, una parte del estudio está en Guadalajara con gente de cineastas mexicanos trabajando el famoso stop motion, ¿cómo le dicen? Sí, ¿verdad? Entonces, no, no, yo es que también te puse detrás de cámaras. Me gustó tanto que después dije, a ver, voy a ver. No, pero impresionante el tiempo que se llevaron, todo lo que había que checar, este, todo lo que platicaban. Hablaban bien bonito de Guillermo del Toro, ahora también me impresionó eso de que dije, ¡ay! Es de conocimiento popular que huele a hot cakes. Nah. ¿Qué? ¿Qué huele a hot cakes? ¿Nuestra cocina? Ah, qué no. No, 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 no. Ah, hachis, ¿apoco? Todo el mundo dice que huele a hot cakes. Ah. De que, pues en algunos parecemos con él. No, aquí pasa, la gente está en contra de las tiendas de proveedora o algo, y dicen, ¡ah, voy a pasar! Y yo, no, no, no me está horneando nada. Ahí va, ahora sí. vamos a poner esto, fíjense aquí tenemos el cortecito de la cabeza por atrás el redondeadito de enfrente este tiene un poquito, si se fijan el corte como así porque tiene más siempre vamos a tener una imagen de referencia porque tiene más carita como ovaladita ¿verdad? entonces vamos a poner aquí, de hecho fíjate que tendremos duya con manga 1M, me la pones en esa manga que está ahí también, tengo un más cremado ¿ya no? no, si no te le pongo de esta, ok, vamos a poner de aquí la vamos a hacer como que hacia acá si, la vamos a hacer su peinadito ahorita le vamos a perfeccionar acuérdense que al principio no se estresen ya se está totalmente aceptado ah, no, está sufriendo Diana Diana, disculpe, ya lo tengo Diana no va a dar ok muy bien, muy bien no, Diana con todo oigan, Diana de hecho chef, del diplomado de chef pastelero, que también está muy muy padre para los que todavía no se inscriben chicos, acuérdense que ya estamos en las últimas semanas y ahí en línea también, entonces esa parte está muy muy padre pregunta Liliana bueno, si ya se estoy llorando ¿es chantilly o es crema de mantequilla? no, es chantilly es crema para batir chantilly de hecho es esta crema chicos sí es esta crema que tenemos por acá y la verdad es que esta crema siempre les digo para mí es crema todo terreno me funciona perfecto y pues es la que me gusta me gusta trabajar pregunta de que ¿cómo quitan los poros de la crema chantilly? con agua chicos acuérdense que ponemos agua y después alizamos en este caso no me voy a estresar mucho por los poros porque tenemos lo que viene tenemos lo que viene haciendo exactamente esta es como una forma muy orgánica por así decirlo entonces no se estresen tanto es un árbol no hay nada perfecto en la naturaleza en sí no hay nada perfecto entonces que se vea porosito aquí no va a importar aquí me comenta Evelyn yo soy la primera vez que la veo ¿qué va a hacer? Evelyn bienvenida aquí a Decorando Pasteles estamos como Decorando Pasteles y Daniel Santa en Instagram y también tienda de Decorando Pasteles vamos a hacer a Pinocho ¿sale? oigan Pinocho tiene como sus orejitas que yo las había visto nada más que primero ahorita que me preguntaron de cómo alisar voy a hacer este previo no es como que lo haría en este diseño pero nada más para que no se queden con la duda le voy a poner mi atomizador mágico acuérdense que este lo encuentran en www.decorandopasteles.com ya hay de nuevo ya hay ah bueno ya están por llegar entonces venense todavía no les aviso con el que harán como dos piezas nada más ah no entonces y ya son las últimas miren cuando quieran hacer las formitas vamos a hacer esto ahorita que me preguntaron de que cómo alisas lo hacemos con un acetato o una opalina y así preguntan que cuánto tiempo pones a batir la crema chantilly para que tenga esa consistencia la ponemos a batir unos 7 minutos agitar acuérdense muy bien primero que nada la crema déjame limpiar un tantito aquí y ya que esté bien agitada la crema lo pones en un bowl y este en un bowl para batir con tu batidora y si es batidora de pedestal es velocidad media media alta como máximo y si es batidora manual este le das a máxima velocidad si ahora nos comenta Ruth dice mi consulta no es de este pastel pero quería consultarse para hacer un drip de chocolate debo de usar un colorante especial de chocolatería no 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 porque si ya está elaborada la base que combina el chocolate con miel car o con crema este no es necesario dice Laura estoy comenzando en esto de la repostería algún consejo o que curso puedo comenzar Laura ahí en se cuquen porque así nos encuentran en todas las redes para la escuela en línea les recomiendo mucho o pastelero o decoración de pasteles Wilton entonces cualquiera de esos dos está perfecto para empezar si quieres hacer más la parte de variantes de pasteles sabores te recomiendo pastelero si quieres ya horneado pero también quieres ver la parte o sea de decoración de galletas para eventos la parte de decorar más pasteles porque hay para todos hay quien dice a mí me gusta la parte de la decoración hay quien dice a mí la decoración no o viceversa entonces por ahí vamos a ir bien dice Tara pero como le das para que se levante tu crema para batir luego porque yo la bato demasiado y tardo Tara no nada más acuense paciencia y es dejarla a esa velocidad hasta que levante si vamos a ponerle aquí sus orejitas vamos ok o me voy para allá con ustedes para que por aquí pregunta Verónica saludos desde Nayelid que es lo que tiene el spray agua Verónica tiene agua si lo que estoy haciendo es la parte de las orejitas miren si se fijan la orejita está así esto es lo que estamos haciendo entonces vamos es agua y de preferencia si donde vives no está haciendo frío que el agua si esté este frío sale aquí la orejita por aquí dicen a mi me demora mucho en levantar y a veces no levanta hay que agitarla bien fíjense que uno de los errores más frecuentes es que no agitan la crema entonces a veces dicen ay eso que no si tiene mucho mucho que ver entonces agiten agiten bien su crema y de acá me paso unas patrullitas chiquitas que tienes por acá preguntan que que es el spray para usar el spray me ayuda para este la parte de aligerar alisar el poro de la crema chantilly si entonces aquí ya se ve más ovaladita la carita le quiero dar un taquito para acá así de acá puedo reciclar por acá comenta Rosa y Liliana hola buenos días sé que es de otro tema pero como para preparar el agua con azúcar o aníbal para mejorar los pasteles que son sin tres leches y que pan se ha usado o como se puede preparar ah de hecho tengo un video de jarabes que lo encuentro en mi canal de youtube decorando pasteles ve por allá porque la verdad que tengo una gama bien grande pero yo lo trabajo con por ejemplo una taza y media de agua con media de azúcar depende de que tan dulce te guste pero varía y cuando esté chocolate les acabo de subir por ahí un video que le agregó café café porque eso ayuda a incrementar el sabor del chocolate si entonces pero velo Liliana te va a servir muchísimo ok de aquí ahora si de aquí voy a alisar un poquito vamos a humedecer dicen que se parece al de Animal Crossing ay no sé quién es un videojuego ah pero cuál no sé yo creo este no dicen a quién que no digan que no digan parece al de Animal Crossing ah yo sí me acuerdo de ese juego esto sí verdad ahorita van a ver siempre agarra formas diferentes chicos pero ahorita ahorita confía en el proceso confía en el proceso como dice el genetano sí bien ahí ya vamos haciendo la cara y qué es lo que le di le di volumen a la cara porque la cara del monito no es redonda es este como ovaladita chata ándale chata de hecho me falta un poquito más achatarlo aquí aquí te comentan veré hola Dani hice mi primer pastel de zanahoria y quedó muy rico con tu receta y tu betúnia ah gracias veré qué emoción muchas gracias oigan qué bueno ahora están después de muchos comentarios de que hicieron tal y tal me da mucho gusto que hagan uso de las recetas del canal de YouTube de verdad de verdad que me da bastante gusto entonces vamos a hacerle por acá les digo que aquí no me importa que es lo bueno de este pastelito yo siento que este pastel va a ser para los amantes o del cine o que les gustó mucho esta película porque no lo siento tanto tan infantil no sé ustedes cómo lo lo vieron esta película no verdad así como infantil para toda la familia puede ser sí ay que no se me hizo tan no para los chiquititos no no bueno mira en la duya 789 con este betúncito todo este todo este para intentar tú sí la viste Diana ya otra vez no voy a la mitad ay no no como voy a la mitad al principio me ha de como que la doy ay va que está muy fuerte empieza fuerte como la de se me hizo así sí no dice porque ay le quité esos piquitos no se por qué esto le hice para darle como basecita al copetín le quiero hacer un poquito más de copete y eso se lo vamos a hacer con la duya 789 y ya no va a pasar rápido ahorita a dar textura y la textura se la vamos a dar con lo que es nuestra brochita estas brochitas chicos son con las que aplican que yo en mi caso aplico desmoldante que es el que consiguen probar a gastronómica o este que probar a gastronómica siempre que me preguntan de qué es eso son las tiendas de materias primas que tenemos física chicos por ahí en mi instagram acabo de subir una historia donde los etiqueté entonces vayan a ver que por cierto ahí les combiné chocolate con agua también para que vieran entonces aquí está el pinocho vamos a estar como yepeto que apenas está haciendo la cabeza y a la parte del cuerpo será en otra en otra película en otra historia pero sobre en otro live pero sobre ah si yo quería no sobre porque sí aquí nosotros sin tomar muchachos sanamente sanamente ya sabes y yo si como que te escuchaba que los días pero yo de que sí claro como no y este comenta Titi buenos días disculpen un pastel de vainilla y mantequilla se puede humanecer con jarabe o jugo de piña sí claro pues si vas a ver a jugo de piña sí sabes cómo o sea si no lo quieres el jugo de piña mejor nada más con el jarabe de azúcar que les acabo de decir se me hace bien sí es que hay que tomar en cuenta los sabores así que que te piden y todo aquí también comenta a Flor que le va encantando como se ve ay gracias Flor también ve linda dice que se está viendo hermoso ay oigan chicas qué visión entonces ahí vamos ahí vamos miren ahora sí ya que está esto ya nada más aplano un poquito lo que agregué acuérdense que con la crema ustedes pueden ir unificando y pueden ir haciendo por eso me gusta trabajar con lo que es mi crema chantilly chicos porque me le da como pues ahora sí que esa versatilidad de poder hacer este tipo de diseños en 3D entonces de hecho ya llegó también a Estados Unidos y si tienen dudas de Estados Unidos por ahí por favor vayan y chequen a Grupo Chantilly en Facebook o en cualquier red para que les digan dónde están ahora sí les sigue con textura qué es lo que vamos a hacer con la textura con esto vamos a empezar a darle como esas vetas y ahorita lo vamos a hacer todavía con banderilla o sea así lleva tiempecito primero que nada le vamos a hacer de aquí para acá de aquí y luego con una banderilla aquí comenta Mayra buenos días cuando hago un pastel de zanahoria y lo saco del horno se le hunde el medio ajá le faltó cocción le faltó cocción o le faltó el punto de cremado del aceite con tu azúcar en la de zanahoria pasa que a veces la gente no hace punto y eso tiende a pasar cuando no lo hace entonces que quede bien bien el punto de pomado o acremado así que quede bien bien listo a ese punto originalmente llamamos blanqueado chicos blanqueado es cuando se combina muy bien lo que es tu aceite o tu grasa puede ser mantequilla con tu azúcar y tus huevos entonces lo pones en tu mano de tal manera que no se sienta el azúcar y ahí es cuando ya está correctamente el punto de blanqueado ya sé con madera vamos ahí está también por aquí te comenta Lorena Dani muchas gracias por tu tiempo y tus excelentes recetas déjame te digo que eres una inspiración para mi hija le encanta la repostería y empezas haciendo tus pasteles y ponen prácticas tus consejos gracias Lorena un abrazote para ti tu hija ponos para el nombre de tu hija también para decirla y qué emoción saber que les está sirviendo me da mucho gusto chicos que ahora andan con todo de que yo creo que empezamos el año en modo muy este muy emprendedor verdad sí sí me da bastante gusto ahora esta vetita no se la voy a quitar porque es la parte de la orejita entonces miren vean ahí está nada más en la orillita para que no se haga como quejar no importa que les digo que quede imperfecto el chiste va a ser esto aquí ya no voy a limpiar tanto la brochita y así chicos qué gusto saber que en serio de verdad me da muchísimo gusto escucharlos este bueno que están escribiendo y que por medio de Argenic si fuera aquí los escuchamos entonces gracias gracias chicos vamos a ver aquí está su cabecita ya está la formita ahora sí vamos con una banderilla para empezar a marcar ahora sí lo que son como las texturas más intensas tenemos vetas de madera y lo que son como los ojitos entonces vamos a poner los ojitos tenemos una risita que pues va a ser así en medio entonces esta la vamos a marcar aquí nada más para tener nuestro punto de guía y ya que está aquí vamos a poner los ojitos que van a ser aquí y ya de aquí vamos a ir haciendo ahora sí las vetas voy a ir con ustedes a mí sabe que me recuerda el balón de de naufragos el de Wilson Wilson ya desde que vi la película me recuerdo no hay de las películas que mi más tensionada me tenían de la vida ok aquí vamos a aprovechar que como es pastel de chocolate de aquí mismo le voy a escarbar un poquito para hacerle el huequito ya se me falta y le le ponemos entonces vamos a poner aquí preguntan por acá que si les puede ir ayudando para hacer para saber que vende el 14 de febrero si ya vamos a empezar con esos videos a ver que les gustaría miren yo siento que muy bien puedes vender chocolatitos económicos este es una forma sencilla de venta y de realizar y galletas como las que hicimos de las pasticetas pero le pueden agregar colorante y también va a quedar muy bien que otra cosa si nos podría ocurrir pastelitos chicos de los pastelitos que están en charolita también acá le damos la marca más ligera y ahí que otra cosa podemos hacer de venta es que los mini pasteles por ejemplo en charolita se ven bien bonitos yo creo que se está acostumbrando a ponerle mensajitos a los pasteles si vea luego los traen con mensajes bien chistosos así que chicos y chicas pórtense bien para que les llegue un pastel con mensaje bonito porque si si viste los mensajes y yo ay caray son intensos vi una brochita esta es una brochita pero delgadita déjenme para ponerle un poquito como aquí este y pues los cupcakes individuales yo creo que nunca pasan de moda también este que más que más ven que ven va a ver díganme también que han visto en tendencia chicos que quieran que les enseñemos para poder hacer aquí está viendo que tiene como una cejita fíjense siempre les digo a todo el mundo que empiecen por el lado izquierdo si son derechos si son derechos y no sé por qué no lo hice ahora vamos a hacerle así para como la madera de acá por acá dice a mi esposo yo le hice uno que decía viejo sabroso ah bueno muy enamorada del esposo no porque está enamorada sí no 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 anda enamorada de esa muchacha muy bien o si el esposo volado ah cómo no me preguntan de qué es la carita la carita es de pinocho pinocho ay ¿sabes qué más falta? yo creo que si tienes más cremita o porque lo voy a poner con la misma crema ahorita que acaba el otro ojo le voy a hacer la naricita esta sí ¿se lo que tiene un color? dice fácil sí un poquito más para hacerle mira lo voy a hacer como esto como hasta aquí poquito ¿por qué cuando brownie queda como bizcocho? ah no la receta quiere decir que le falta grasa cuando te queda como bizcocho quiere decir que le ha faltado chocolate o mantequilla o así tenemos por ahí recetas en el canal de decorando pasteles en youtube también que están muy muy ricas y muy rápidas aquí comenta Gaby que pueden hacer algo con flores prensadas y tipo flores natural comestibles ah las flores prensadas están muy padres nada es que saben que la verdad es que aquí donde vivimos literal las flores que aguantan nada son bugambiles es que como si hace calor y de hecho aunque estemos en temporada de frío ahorita ya no está tampoco tan frío ustedes como lo sienten aquí las flores esas no nos llegan chicos si no pregúntame que si sabe a madera va a saber a madera esto va a saber a pino oigan de hecho hay un a tierra mojada hay un repostero bien famoso Jesús Escalera que me ha tocado probar sus postres y tiene un postre que sabe a bosque estaría padre así como de que si sabe a bosque sabe rico si si sabe rico si porque también le pone frutos rojos o sea combina esas esencias como que la esencia de varias cosas del bosque ándale como la esencia de los aromatizantes de que de pino pero sabiéndolo usar pregunta Verónica ¿cómo se llama tu canal de youtube? ah decorando pasteles pero yo creo que pocas veces lo menciono verdad pero es decorando pasteles así nos encuentran y la verdad es que ponemos muchas muchas recetas dice aquí delicias García amo los pasteles en 3D y más de chantilly a mi esposo no le gusta el fondant dice que es plastilina nada fue como a la playbook ¿no? sí yo creo que sabiéndolo utilizar chicos miren justo estaba tocando ese tema con unos amigos que conocí el fin de semana y me decían ay es que el fondant no hay que no sé y yo dije chin es que creo que ya se le hizo mala fama al fondant pero no 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 yo siento que es que falta humedecer bien los pasteles darle diferentes capas o sea entonces tenganle denle una buena oportunidad al fondant pero humedeciéndolo bien rellendolo rico y van a ver que les va a gustar luego les voy a dar tips de hecho tengo unos tips de rellenos en el canal de youtube hablando del canal de youtube decorando pasteles que les van a servir pregúntan que si la crema está congelada no 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 la crema está así como me han usado a enseñar Diana mira así como tal nos comenta Mari dice órale también eres buena como escultora oigan a veces me pasa que empiezo estos paseres y luego como dice Ergen confía en el proceso y bueno gracias a dios ahí va no pero es que también tomen en cuenta que llevábamos años haciendo esto tampoco me creo la super escultora porque también he visto pasteleros que dices wow wow que hacen cosas bien impresionantes pero si me tengo fe al momento de hacer las cosas entonces tenganme fe ustedes también todos estamos esperando ándale sí ahora sí vamos a poner su naricita y su naricita de pinocho sí está bastante larguita entonces vamos a atravesar ahora siempre que pongan ese tipo de objetos en sus pasteles hay que notificarle al cliente de que lleva la es que no la quiero dejar tan larga porque no vamos a como ven así sí es que sí está largona así en la película me sorprende ajá en esa en esa sí y crece así porque si miente le crece la nariz ¿verdad? entonces vamos a hacer que aquí sus orejitas están muy ojerosito dicen que se quedan muy bonitos ay gracias que bueno y dice espera para que tengas fe aquí sigue confiando el proceso gracias gracias por aquí pregunta disculpe disculpe la pregunta ¿cómo hago un azul fuerte de colores que combino para octubre? yo quiero un color que es el pastel a ver ¿cómo? un azul fuerte o sea muy muy intenso chicos le pueden poner este el color negro para hacerlo muy intenso pero combinar con colores de octubre ¿qué color se puede combinar porque lo quieres ser para octubre? ah pues morado es un morado intenso el negro es que más bien depende ¿no? porque pues este si es para un chavo pues yo creo que sí negro con azul marino o hasta dorado también puede ser con azul marino es que depende de qué color le gusta o el verde pero verde neón con azul marino también se bien padre miren vamos a introducir nuestra rollita aquí ¿sí? tal cual la vamos a inyectar y vamos a presionar aquí voy a hacer más base y nos vamos a ir haciendo esto ahí hasta acá quiere decir que es su nariz y de aquí le voy a poner todavía un poquitito más este te lo vamos a pegar preguntan ¿qué precio le daías un pastel así? pues miren como es crema es donde siempre les digo a la gente que cuando viene aquí el diplomado que ya toma porque yo doy el diseñador chicos acuerda que hay otros maestros que dan otros diplomados y están padrísimos ya no ahorita la presentamos porque la hago yo les digo que siempre con chantilly que ya tienes la práctica pues sí lo puedes dar más económico ¿verdad? se presta vamos a vamos a alisar esta parte y con fondant pues sí es más elaborado porque hay que extender la pasta que es la tortillita y todo pero ya una vez que le agarraste práctica la chantilly pues yo creo que sí todavía no hago la sonrisita porque vamos a hacer esto aquí comenta Ana Contreras Chef Dani es la que me inspiró a amar el chantilly en los pasteles y a saber trabajarlo saludos desde Sartillo ay un saludote Ana que bueno que me dicen oigan porque a través de la pantalla yo decía ay si me agarrarán la onda así esto pero ya vi que sí no me da mucho gusto Ana que bueno que te está sirviendo este vamos a poner aquí y el chiste es que también me da gusto que se empiecen a animar a emprender a empezar su negocio o si ya tenían su pastelería y que usaban puro fondant que ya quería cambiar pues espero que les haya gustado mucho esta esta dinámica también ahora también me ha pedido mucho que les enseñe con trabajos de de fondant a veces me ven con pura chantilly chicos y yo creo que creen que trabajo pura crema y no 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 trabajamos de todo aquí les venimos manejando por paquete variedad exactamente preguntan por aquí que si se puede hacer con metodo de mantequilla exactamente puedes aplicar las mismas técnicas con betón de mantequilla que esté bien pomadito o sea bien suavecito porque si está muy firme el betón de mantequilla pues no se presta para poder irlo trabajando brillado si entonces nada más déjalo bien pomadito aquí comenta Araceli saludos desde Pensilvania está quedando muy hermoso ay Araceli un saludo hasta Pensilvania son los de los monos ah no olvidé Transilvania en Nueva York ah Argenis aquí geografía ah ok yo ay pues aquí Argenis nos podrá explica ay no yo cero yo literal en primaria nomás me prendí las las banderas y todo y ya párale de contar pase primaria bueno gracias gracias algún día conocer el mundo ay ay sí no no y Sobeida dice felicidad felicitaciones muy bonito saludos desde Perú luego una venezolana ay un saludote hasta Perú como una venezolana que anda por allá ay qué gusto qué gusto muy bien un saludote me gustaría agregarle un poquito más pero no sé si con otra duya o a ver preguntan por acá así como es un pastel de crema de chantilly tiene que estar en refrigeración pues depende por ejemplo este tipo de crema que es crema vegetal no es tan necesario sí pero si fuera un tipo de crema a base láctea o que yo le hubiera combinado queso crema a la crema porque ya ven que me gusta combinarle queso crema o leche condensada y todo a mí me gusta combinarle la chantilly muchas cosas este pues probablemente ahí sí yo nada más tengo una duda y me voy a tocar nada a buscar ay muy bien luego Fer y yo creemos que no lo visitan parece parece que no lo visitan ya sé vayan pero sí que bueno no sé quién mencionó quién fue tiene como delicias garcía no sé si se llama si te da el nombre de su negocio muy bien delicias garcía este tiene toda la razón vayan y busquen por ahí es como nombre no delicias se llama una ciudad no pero no sé si una persona se me hace que es de pastelería si no pero es de negocio es una pastelería ajá y si en cuánto costaría este pastel ay total ya no nos terminé de responder bueno estamos viendo que es un pastel es un pastel para miren la brochita la limpiamos para cuántos son son 3 de 16 centímetros con relleno de mermelada lleva de mermelada de frutos rojos lleva humedad y este bueno la crema chantilly entonces yo a este precio como cuánto le darías a ver es que si nos vamos por el precio va a estar económico porque pues no es mucho pues yo digo que o sea 650 pues ya les estaría 650 pesos mexicanos ya les estaría dando bien pero acuérdense que pues hay que agregarle esto que estamos haciendo que pues los detallitos que va a dar tiempo entonces pues si 1050 pesos lo pueden dar de dice pregunta Margot que tiene dentro de la nariz acabo de llegar ah esto una banderilla entonces muy importante que recuerden la mención al cliente pueden hacerlo con chocoplastilina inclusive para evitar cualquier no sé imprevisto o algo que pueden hacer su naricita ajá con chocolate y la clavan y luego ya hacer esto ahorita pues nosotros no lo hicimos pero ustedes lo pueden hacer preguntan ¿por qué cuando coloco colorante en la chantilly se amarga? ahora sí Diana ¿sabes que me prepara la pintura si café? o es se hace el cafecito ajá ¿por qué cuando le ponen a la chantilly que colorante se amarga? ajá no chicos igual tenemos van a decir que ahora estamos dice y dice pero sí tenemos en el canal de YouTube eso de para que no les pase como hacerle pero sí pasa cuando son colores muy intensos o depende de la calidad del colorante por cierto tenemos colorantes también en decorandopasteles.com creo que ahí ya se ve y acuérdense agregarle una grasa a su chantilly ya sea un queso crema o un poco de mantequilla o algo para que no amargue por aquí pregunta Giovanna hola buenos días esa medida para cuántas personas alcanza bien normalmente cuando lo hago así en tres pisos y todo pues yo siempre recomiendo que sea como para unas 15-18 personas pero ahorita ya dice corte en la parte de atrás entonces a lo mejor nos vamos a 15 nada más ay gracias ya me siento muy yepeta ay no yepeta es de la cantidad bueno también yo en yepeto ay no Kevin para ser los monitos que hacían esos que son con mecánico este que llevan adentro como relojito del suizo ¿verdad? sí y yo ¿qué? ay no 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 de verdad que es un arte los que hacen esas películas no tenía idea no tenía yo idea conocimiento es más hasta dije no debemos de venir para el cine por esto yo sí aquí estuvieron en es que solo en cine nada más 7 años ah sí estuvo no estuvo en cine no estuvo en cine si iba a estar en cine pero al final le dijeron que no ¿por qué? no se sabe estaba en el Twitter buscando cines mexicanos para que pasaran la película pero sí le pudo pregunta ¿será solo la cabeza o harás el cuerpo? por lo pronto será solo la cabeza sentimos que va a llevar la sonrisa ya se me anda yendo la sonrisa va al final porque si no no podíamos alisar la nariz entonces de aquí va para aquí comenta Daina saludos maestra Dani desde Villahermosa Tabasco Dios la bendiga por apoyarnos a aprender más cada día Daina un saludote hasta Villahermosa he tenido alumnas del intensivo de Villahermosa acá y sí bien lindas bien bien muy bonita la gente la cual se que la va a hacer el pastel de chocolate me ayuda a darle un poquito más de de sombra dicen por aquí hola con cual duya se hicieron las orejas saludos desde Tijuana con la duya 1M y preguntan que si lo vas a pintar más o así ya se va a quedar no así la vamos a dar vida como tal cual ahí fue la entonces a mover muchachos cuidado va a empezar a hablar va a aparecer el hada azul ah sí que sí verdad la vida y la muerte que era lo convencido es que la historia oye yo pensé pero si es diferente la historia a la original verdad porque yo no me acordaba la original está basada en un cuento aparte que hizo un libro perdón que hicieron aparte de la película no es de la historia de Disney ya ves esos genes andaban muy informados vamos a subir un poquito pero aquí pregunta Kelly que si todos están sí Kelly todo todo aquí está le metí un poquito el palillito para si se fijan le aumente tantito aquí miren y de aquí ya ahora tiene como que arribita las de estas pero después las pondré lo que sí quería ponerles una ramita que tiene por ahí no tenemos ninguna ramita aquí de casualidad bueno es como su cabellito sí yo creo que con otro panellito le vamos a hacer la ramita lo pueden hacer con chocolate si ya no te dice Daniel ¿qué es si le estás poniendo botox? pero le estás poniendo botox le estamos rellenando el muchacho le estamos poniendo un relleno sí pues si no a ver aquí acuérdense pongo la inyecto no así más largo vamos a ponerle así a ver si no se cae esto preen, preen, preen bastante tija ¿quieren saber por acá qué relleno le pusiste al pastel? de relleno de mermelada ah, estábamos bromeando chicos que relleno de pino y así pero no, relleno de mermelada de fresa y este y pues ya es el que traje no, ahora no nos vimos tan oigan, es que para esos pasteles casi nunca traemos tiempo ¿verdad? y luego ahí traigo las chicas voy a ver como ando Diana corriendo en la mañana de así así anda sí de hecho lo voy a dejar así como así para que parezcan como sí bueno siempre siempre salgo diciendo eso verdad pues no parecía pero sí está está muy bonito el pastel ya no se lo quieren comer ay como no que es por aquí dulces del cielo con chocolate las ramitas sí les digo con chocolate esta ya por cuestiones de tiempo y life pero sí yo creo que hay que hacerlas bien ¿verdad? de hecho quería marcar más unas vetas porque esto me ayuda a dar sombra pero ay perdón pregunte que si usaste crema para batir sí pura crema chantillo esto se las muestro de nuevo para que lo vean ahí la tiene Diana vean si se las tiene aquí nos comenta José Muyo Chef siempre aprendo mucho de usted ay gracias José qué bueno que nos comentes miren así con esta como está la banderilla así picudita así le voy a marcar unas cuantas vetas a ver que le quiero ay pero no marca tanto no no marca tanto el bien con esta a ver es que le quiero marcar más profundidades aquí nos dice Clau que se ve padrísimo ay gracias Carolina también nos dice que qué bello José Fina también dice qué bonito pastel felicidades ay gracias chicos qué bueno que si les está gustando dejen marco un poquito más las orejitas antes de aquí nos dice bueno dice dulce amor en pastelería dice qué belleza de trabajo yo trabajo con fondant pero viendo tus videos practicaré en chantillo sí háganlo háganlo bueno a ver gracias gracias y aparte siento yo siempre he sentido que es más rápido pero bueno o sea es mi mi pensar vamos a marcar estas vetitas de que trae como del copetín entonces vamos a hacer más profundidad ahí aquí viene dice me encantó ese pinocho te está quedando espectacular ahí está vamos a hacer este hola con qué molde hiciste el bizcocho no son tres de número 16 redondos normales y ya de ella cortamos acuérdense la parte de aquí le hicimos un cortecito ya se ve el copetín ¿verdad? sí pregunten que cómo haces el chantilly para verano ah le pueden agregar o ya les he puesto en videos o polvo de merengue o grenetina chicos voy a cortar un poquito aquí ¿cómo vamos de tiempo? ¿cómo vamos de tiempo? no no se muere derecho ok vamos a cortarle aquí es que siempre oigan según yo siempre lo quiero hacer más corto de una hora pero no puedo no puedo fíjense hice unos cortes aquí para hacerle como la entrada de la orejita este me quedo muy acá pero pues sí vean la película si tienen la oportunidad vayan y veanla no me voy a enterar lo del cine no puedo creer que no hayan apoyado a Guillermo del Toro pero así pasa ¿no? luego se les ofrecerá yo quiero un pañuelito madrina claro que le va a faltar un poquito más de de color acuérdense que este lo consiguen en decorandopasteles.com y ahorita pon tenemos el pincel para pintar chantilly por ahí sabes que no si ponme una manguita para poner la cejita porque se hace que se me va a perder es que si va como cejita sobrepuesta o como lo ven o así o a ver por aquí pregunta Daniel se deña no mire ya si Daniel tienes algún video de efecto aterciorrelado Daniel tenía mucho que no escuchaba a ti que gusto este ah Daniel puedes combinar lo que es leche nido así la que leche bueno leche en polvo pues no tiene que ser nido la que quiera y le pones tu colorante tu matizador y ese te queda perfecto si porque originalmente es con manteca de cacao y lleva calor y todo para que salga muy padre no lo puse para que sea un poquito sobrepuesto ok si es que según yo era el Daniel que siempre se conectaba pero ahorita que me confirma si es o no es ahí vamos a poner ay Daniel claro que si 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 como que no era cuando estábamos en pandemia me acuerdo que era que grabamos y grabamos y grabamos ya va agarrando forma y le voy a dar un tonito como lo ven chicos díganme si es más oscuro pero es más oscuro ahora con una banderilla y dices como que Daniel si se oye en pandemia lo que ella tiene si me acuerdo que estábamos ahí con todo el drama de la pandemia pero dándolo todo dándolo todo para ustedes pero no sé que se va a quedar grabado este video si si se va a quedar grabado y luego espérate yo que lo quería cambiar de base no andolo que va porque la parte de atrás está preguntan por aquí a todos se agrega una vez batido el chantilly o antes de batirlo antes de batirlo unas dos cucharadas por cada dos tazas se pongan a batir pueden empezar poniendo una cucharada y luego checan que tan resistente lo tienen o grenetina igual pero la grenetina hay que hidratarlo la derriten y luego la agrega ahora sí y Ana Silva pregunta la mezcla para pintar es vodka y gel sí es vodka más gel exactamente y pregunta María que dónde puede tomar clases contigo ah chicos pues tengo el diploma pero chéquense donde estoy yo soy de diseñador de pasteles y tengo otros chefs que están muy muy preparados súper buenos que es la chef Consuelo y el chef Cristian y la chef Diana y la Isabel que también son cuatro chefs entonces ellos están en los cursos de chef pastelero y decoración de pasteles Wilton que es el previo ay repostero que es el previo para entrar a diseñador de pasteles este es Cooke MX Cooke MX ¿sale? vamos a poner aquí un poquito de café o sea tengo la misma mezcla o sea aquí y vamos a ponerle aquí como cafecito eh me ha pasado un objetivo cuál ya a ver creo que no hay aquí ya estamos como lo ven chicos siento que el color creo que es este color y luego tiene las vetitas más oscuras ¿no? es que no le quiero regar en agregarle una capita más va aquí sí pues es como la madera que tiene las partes del cerebro más oscuras sí pregunten que si puedes repetir la mezcla sí chicos me vamos a checar aquí voy a estar utilizando el Daniglit acuérdense que este lo encuentran en www.prohoragastronomica.com digo www.decorandopasteles.com pero ahora gastronomica es el de las materias primas entonces este es www.decorandopasteles.com y ahí van a encontrar que el Daniglit que el atomizador mágico que mis raspas que todo eso que ven que uso ahí lo van a encontrar y este hay paquetes también que viene este con el atomizador o este con raspas e inclusive los popotitos que siempre me dicen estos están súper baratos chicos están en 15 pesos 4 y también además que yo siempre les digo aprovechen el envío con otra cosa este que es el líquido la mezcla yo pongo una cucharada de vodka o dos depende de que tan intenso quieras el color si lo quieres muy intenso una de vodka por media cucharadita de colorante y si lo quieres más ligero pues dos de vodka por la media cucharadita de colorante sí depende y ahora también depende de la intensidad de tus colorantes si tus colorantes dan muy ligero color pues a lo mejor vas a necesitar la cucharadita entonces eso depende de la calidad mucho que tú tengas o consigas o inclusive el color siempre el rojo pues yo lo pondría más intenso con el rojo yo me iría pues sí con la cucharadita de colorante por cada dos de vodka un rojo un negro un morado todo eso es un poquito más ¿sale? entonces aquí acuérdense que siempre cuando son líquidos va con su popotito y volteándose abajo y siempre este hacemos pues esta parte ya dio color porque se fijaron estaba muy muy bajito y no me convencía aquí te pregunta Katyn ¿por qué pinto que si lo pinto cuando el aerógrafo se pone huevita chantilla? no 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 te hidrata la chantilla pero no no la pones huevita ahora yo manejo la chantilla en un punto más más firme vamos a ver ahí está ¿sí? y aquí está ahorita lo vamos a partir quiero ver si lo cambio no no hay ningún tipo de pincel ¿a poco no hay ningún tipo de pincel? no ¿por el chantilli? sí o del que sea y luego yo ya lo hay más chantilli bien vamos a poner aquí este ya le agregué aquí lo que estoy diciendo es que le agregué más colorante estos son ajá es este y lo que voy a hacer es darle a lo de las vetas muchas gracias y con esto vamos a finalizar chicos vamos a partirlo pero en el video de tiktok ya si quieren ver cómo lo partimos tienen que ir a ver nuestro tiktok de decorando pasteles entonces retiran el excedente y vamos a empezar a hacer estas vetitas aquí pregunta Sandra que con los colorantes en polvo cómo sería por ejemplo un matizador dorado ah muy bien Sandra ahí ponemos lo que es también media cucharadita de matizador highlighters dorado o plateado eso te lo consigues en decorando pasteles punto com y este aquí ven que se pinta la chantilly y vodka también le pones una cucharada de vodka yo si lo dejo que quede intenso ahora vamos a ponerle aquí inclusive que son como los cortes pregunta Beli chef yo uso ambiente ese no me sirve fíjate que tal cual a mi aquí no me ha funcionado por el calor porque yo trabajo una una temperatura muy alta en temporada de verano entonces esa a mi no me da la resistencia pero pues tienen que checar en sus áreas aquí la que trabajo yo es esta chicos esta crema esta crema mira aquí que se agarró ahora si se pinta la crema chantilly siempre que me dicen no que no se que esta pinta dando nada más acuaren si usaron ya se ve más marcadito la foto si un pincelito más este delgadito para todos estos comenta Yadira Chetan y gracias por todos sus tips se está quedando hermoso ay gracias Yadira que bueno no si también me estresa no crean que no muchos de ustedes pregunten que donde son tus cursos en secuk mx muchachos vamos a pintarte en el ojito así nos encuentran en todas las redes secuk mx mira ponte enfrente Diana para que te conozcan porque hay una filipina y el hombre mira ahí está oye Diana ¿cuál te das Diana tú? por cierto pastelero en los sábados sábados invita porque hay que ¿qué les enseñan a hacer Diana? no pues infinidad de cosas voy a sacar la lista voy a empezar no chicos los invitamos que se inscriban la verdad que no tengan miedo bueno es que nos ha pasado de que hay alumnos que nos han contado de que les da como miedo en empezar un curso porque creen que ya van un poquito más avanzados pero no no tengan miedo ahí es desde cero les enseñamos a hacer desde los batidos diferentes tipos de batidos betunes jarabes que van a ver que bueno se inscriben que son muchos no si vamos a aprender bastantes cosas y sobre todo que nos la pasamos súper bien aquí venimos a quitarnos el estrés a disfrutarlo y pues claro hay quienes vienen con la mentalidad de que quieren emprender y pues hay otros que quieren hacerlo como hobby pero van a ver que todos de cierta forma nos enamoramos de lo que son los pasteles oye Diana y como que vienen con miedo porque porque les da como ese miedo de que es que unos van a ir como que más avanzados y yo no sé nada porque quienes vienen totalmente desde cero no saben ni cómo prender una batidora entonces no se preocupen aquí les enseñamos aquí les enseñamos cómo mover la batidora los cuidados cómo prender un horno o sea no se preocupen ustedes por esos detalles que después sí como que influyen mucho al no inscribirse por ciertas penas como que me da vergüenza me seco y ven pues sí es que yo creo que a muchos se les da penita de que ay no como dices tú de que no se prende yo creo que es el diplomado de chef pastelero ¿verdad Diana? ¿qué te quedas? está padrísimo está padrísimo el horario del sábado chéquenlo porque oigan si llena bien rápido y el sábado es el horario de ¿qué hora? ¿qué hora Diana? 9 y media a 1 y media de 9 y media a 1 y media ok entonces está bien a gusto y lo mejor es que salen con su pastelito para el sí sobre todo es ajá salen con su pastelito así bonito grande grande para toda la familia la verdad que sí ya les incluí los curros también hay en línea que si los curros también son en línea claro que sí hay en línea entren a la página de www.cq.com no .mx .mx ¿verdad? ahí está toda la información chicas escriban a la a la página y pues ahí los van a atender con muchísimo gusto no tengan este pena pero ustedes escriban anímense también en Facebook claro en Instagram nos pueden hablar para cq.mx también claro que sí pidan informes chicos que a cabo no se van a comprometer ustedes ahí pregunten sí por preguntar no cuesta porque igual a lo mejor este año pues económicamente no se nos da o pues esta oportunidad no puedo tomarla pero después estamos seguros siempre pasa eso que a inicios del año es como que ay andamos todos como muy muy cortos y más por los niños que por las escuelas el tráfico cambió completamente así que Diana los esperamos ¿verdad Diana? sí los esperamos por favor chicos tienen informes para en línea y presencial presencial aquí comenta Gendy muy recomendable el diplomado de Chef Pasterero ya mañana presentamos proyectos muy feliz con las clases y todos los tips que nos dan Dani saluda por favor a mi hija Estefania cumple 10 años a Gendy a su hija Estefania a Gendy Gendy yo te voy a ver por acá acá en el examen pero un saludo a tu hija Estefania que cumpleaños un saludote por ahí ponla mañana para conocerla y verla y les mando un saludo muy muy grande y mucho éxito en tu examen por ahí te veo ese lo da el chef Cristian está muy padre y esta Diana se lo avienta en Pastelero los sábados chéquenlo porque se los juro igual cualquier duda el chef también está muy padre todo lo que oigan chicos pues yo lo voy a dejar hasta aquí como lo ven ya ya quedó lo voy a pasar de base porque no me voy a quedar con esta base la verdad es que sí lo voy a pasar vamos a hacer el pase la muerte pastelero ahorita en un momento pero vamos a ver en Tik Tok entonces chicos chequen por ahí si quieren ver después de váyanse así como Yermortol detrás de cámara ahí en Tik Tok decorando pasteles y muchísimas gracias a todos chicos ven te Diana para despedirnos y muchísimas gracias a Diana oigan es que Diana no lo ven pero es que Diana miren anda corriente que los quincean lo demás a mí me verán muy de pero Diana ya anda entonces es la parte de detrás de Diana está divertido ya sé pero chequen ahí soy el plumado de Chepo Celero les va a encantar y ¿me vas a decir algo pero no? ah no ya bueno pues muchísimas gracias chicos y nos vemos el próximo lunes de transmisión a las 11 de la mañana gracias a todos los que estuvieron precisamente gracias gracias chicos un saludo y vean la película de Pinochet les va a encantar la de Guillermo del Toro está muy muy buena chico chico chico